Todos juntos, va a venir Joshua al segundo post, el cabezazo de Cafetalero, Nicolta, gol, gol, deportiva, doble cabezazo, Cafetalero primero, después Nicolta, ante la salida del guardameta, nada pudo hacer. Estaba Oscar Martínez tratando de hacer la jugada en la portería, pero llegó Nicolta, que ha encontrado el gol en las últimas jornadas, vean ustedes Jiménez, y después Nicolta, con este apellido, ahora la jugada por la izquierda para Leviatán, el equipo capitalino quiere hacer lo suyo, servicio adentro del área, parece la jugada para Hernández, el servicio, el trazo, gol. Gol, 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 de Leviatán, empate, un gol, empate, un gol, ahí lo tenemos. Y precisamente Roberto Hernández, el jugador que está... Yo creo que no es protección, más bien es como que se puso mucho bloqueador, y aparenta así a la distancia, pero ahorita ya en esta toma que nos están regalando, mira, cómo hace la jugada en medio del área. Allí está Omar Ortiz, busca nuevamente el conjunto de Deportiva Venados, viene el servicio, el remate de cabeza, gol de Ricardo Martínez. Deportiva Venados, apenas al minuto cuarenta y siete en el arranque de la parte complementaria, Martínez, se encontró con la pelota, metió la pierna, se extiende, Oscar Martínez, no le puede llegar el balón en el fondo, dos a uno Deportiva Venados, se va adelante Alejandro Torre. Qué buen servicio por izquierda, Ricardo Martínez. Deportiva Venados, Oscar Martínez en el fondo, arquero de Leviatán, va a venir García, el servicio templado, el remate de cabeza, gol, Eric, Eric, Eric Bustos. Al minuto setenta y nueve, remate de cabeza, pelota adentro, tres a uno, Deportiva Venados, ante Leviatán, Alejandro Torre. Partido sentenciado, hacía falta el tercero que ahora vino a los setenta y nueve minutos, y mira, aprovechando un error defensivo, solo frente al portero. Partido sentenciado, hacía falta el tercero que ahora vino a los setenta y nueve minutos, y mira, aprovechando un error defensivo, solo frente al portero.